LA VIDA Y EL TRISTE FINAL DE ALBERTO CLOSAS Alberto Closas lloró, nació el 3 de octubre de 1921 en Barcelona, Cataluña, en España, en el seno de una familia acomodada. Su padre, Rafael Closas, fue abogado y llegó a ejercer de consejero de la Generalitat. En tiempos de la Guerra Civil, la familia Closas se trasladó a Francia. Alberto estudió en Burdeos. Alberto estudió en Burdeos y residió también en París. Más tarde, viajaron a Hispanoamérica. En Chile, estudió interpretación con Margarita Sirgú. Y comenzó a actuar en el teatro y en el cine en los inicios de los años 40. Después de Chile, se instaló en Buenos Aires, Argentina. Debutando en el cine español, junto a Lucía Bosé, en una de sus mejores películas. El mismo año, coprotagonizó con Carmen Sevilla, La Fierecilla Domada, de 1955. Una adaptación de la obra homónima de William Shakespeare, que dirigió Antonio Román. En los años 50, compartió créditos con Arturo Fernández, en la intriga criminal Distrito V, de 1957. Hizo pareja con Annalia Gaddé, en Una muchachita de Valladolid, de 1958. Y fue dirigido por Edgar Neville, en El baile, de 1959. Película con Conchita Montes en el reparto. Convertido en uno de los actores más importantes del periodo, Alberto Closas alcanzó uno de sus mayores triunfos comerciales al comienzo de la década de los 60. Como padre, en la película, La Gran Familia, de 1962. Comedia dramática, con Pepe Isbert, José Luis López Vázquez, y Amparo Soler Leal. Que conoció una secuela en el mismo decenio, titulada La Familia y Uno Más, de 1965. Con Amparo Soler Leal, y José Luis López Vázquez, el actor barcelonés, había rodado, un año antes, la comedia de humor negro, Usted también puede ser un asesino, de 1961. Film con dirección de José María Forqué. En 1965, Closas y López Vázquez, eran dos hermanos, que tenían que hacerse cargo, de un bebé abandonado, en La visita que no tocó el timbre, de 1965. Película de Mario Camus, basada en un texto de Joaquín Calvo Sotero. Un año después, los dos actores compartieron créditos en Operación Plus Ultra, de 1966. Film en el que el catalán era un locutor de radio, que organizaba un viaje por España, a niños premiados de distintos países. Otros títulos, protagonizados por Closas en los años 60, son María, Matrícula de Bilbao, de 1960. Película con Nadia Gray. Operación Embajada, de 1963. Comedia en la que estaba casado con Analia Gade. Y, junto a López Vázquez, intentaba hacerse con una embajada. Piso de soltero, de 1964. Comedia coprotagonizada por Kassen, en la que interpretó a un vividor en espera de una cuantiosa herencia. El secreto de Bill North, de 1965. Thriller de producción internacional, con la presencia de Sid Charisse. Las viudas, de 1966. Película de episodios, en la que era infiel a Julia Gutiérrez Cava. Un día es un día, de 1968. Película coral, de Francisco Prosper. En la que Alberto, estaba casado con Elisa Ramírez. Y ligaba con Sonia Bruno. A partir de los años 70, su producción cinematográfica fue más escasa. Interviniendo en un pobre retorno, a la gran familia. Con la película, La familia bien, gracias, de 1979. Formando parte del reparto de Últimas tardes con Teresa, de 1984. Adaptación de la homónima novela de Juan Marcé. O Encarnando al duque de Villa Santa, en Esquilache, de 1989. Película protagonizada, por Fernando Fernández Gómez. En El maestro de esgrima, de 1992. Film de Pedro Olea, que adaptaba una novela de Arturo Pérez Reverte. Fue su última actuación cinematográfica. Al margen del cine, Closas rodó también televisión y teatro. En este último medio, tanto representó a Lorca, en Mariana Pineda. Como a Alejandro Casona, en Los árboles mueren de pie. Carlos Llopis, en De acuerdo, Susana. Su última representación teatral. A Alexei Arbuzov, en El canto de los cisnes. El 19 de septiembre de 1994, Alberto Closas murió a causa de un cáncer en Madrid. Tenía 72 años de edad y fue incinerado. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Alberto Closas. Como siempre, les deseamos buena salud y felicidad. Y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!